Wuh, remenea, remenea, wuh, para la izquierda y la derecha, wuh, wuh, para dentro y para afuera, wuh, 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 mira lo que pasa cuando entro en acción. 1, 2, 3, alright. Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan. Se arrebata, yo no sé lo que le pasa. Esa chica salborota, bota, 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 boy, boy. Se arborota como que se vuelve loca. Oye, ella se arrebata, bata, bata, blan, blan. Se arrebata, yo no sé lo que le pasa. Esa chica salborota, bota, 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 boy, boy. Y se arborota como que se vuelve loca Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Debo impudir un anillo y en conclusión Te casas hasta el final de agosto Y aquí estoy yo, con la misma expresión Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Mami no me dejes, quédate a mi lado Eres como ángel que cae del cielo Te entregué mi amor porque yo te quiero Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa no sé lo que a mi vida ha llegado Yo soy la mujer de tu amor, rey de tu corazón El que te ama, te besa, te abraza y te da su calor Eres la dueña de mi amor La mujer que quiero y si algo te pasa muero de dolor Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si te di todo mi amor mami ¿por qué tú me dejas? Porque tú te alegra, somos perfectas parejas Todo por tu amor yo haría Vida mía, como José por María No me dejes en agonía, talía Pero eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar ¡Gracias! 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 Gracias.